La casa que el niño está preguntando cosas ya de adultos y llega el marido y le dice que pasa, que el niño me está preguntando que es FN, le dice, ay Dios mío, tenés que hablar con vos, vos con él, le dice el marido, no le dice, habla vos, no, si vos sos el papá, y un gran niño y se fueron para, como se llama, vamos a donde el médico y el que le explique, le vaya explicando sobre las partes del cuerpo y que le explique, porque ellos no hallaban como, fueron donde el médico y lo primero que le preguntó el médico, ajá hijo le dice, es que quisiera saber que es FN, le dice, porque ahora en la clase, la profesora nos dijo que como murió la mamá de un compañerito, que rezáramos para que el alma de ella no anda, como se llama, no penele, eso era todo.